hola chavales aquí tenemos unas frases más largas y avanzadas del inglés al español vamos chavales nuestra primera frase es en mi opinión es importante que los estudiantes practiquen el idioma tanto dentro como fuera del aula para mejorar su fluidez y comprensión del idioma en mi opinión it is important for students to practice the language both inside and outside the classroom to improve their fluency and understanding of the language en mi opinión es importante que los estudiantes practiquen el idioma tanto dentro como fuera del aula para mejorar su fluidez y comprensión del idioma cuando hablamos de la educación en el siglo 21 debemos considerar las nuevas tecnologías como herramientas valiosas para el aprendizaje y el desarrollo personal when we talk about education in the 21st century we must consider new technologies as valuable tools for learning and personal development cuando hablamos de la educación en el siglo 21 debemos considerar las nuevas tecnologías como herramientas valiosas para el aprendizaje y el desarrollo personal uno de los mayores desafíos que enfrentamos como docentes es motivar a nuestros estudiantes y hacer que se interesen en el aprendizaje uno de los mayores desafíos que enfrentamos como docentes es motivar a nuestros estudiantes y hacer que se interesa porque se transforma en el aprendizaje uno de los mayores desafíos que enfrentamos como docentes es motivar a nuestros estudiantes y hacer que se transforma en el aprendizaje que se interesen en el aprendizaje. El aprendizaje colaborativo es una metodología que fomenta la cooperación entre los estudiantes y les ayuda a desarrollar habilidades sociales y comunicativas importantes. Collaborative learning is a methodology that promotes cooperation among students and helps them develop important social and communicative skills. El aprendizaje colaborativo es una metodología que fomenta la cooperación entre los estudiantes y les ayuda a desarrollar habilidades sociales y comunicativas importantes. La evaluación formativa es una herramienta valiosa que nos permite medir el progreso de los estudiantes y hacer ajustes en el proceso de enseñanza para mejorar su aprendizaje. Formative assessment is a valuable tool that allows us to measure the progress of students and make adjustments and make adjustments in the teaching process to improve their learning. La evaluación formativa es una herramienta valiosa que nos permite medir el progreso de los estudiantes y hacer ajustes en el proceso de enseñanza para mejorar su aprendizaje. La literatura es una forma de arte que nos permite explorar diferentes realidades y emociones y que nos permite medir el progreso de los estudiantes. Literatura es una forma de arte que nos permite explorar diferentes realidades y emociones y que nos ayuda a entender el progreso de los estudiantes. Literatura es una forma de arte que nos permite explorar diferentes realidades y emociones y que nos ayuda a entender mejor la complejidad de la condición humana. La música es un lenguaje universal que nos conecta con nuestros sentimientos y con los demás y que tiene el poder de unirnos más allá de nuestras diferencias culturales y sociales. Fláganza es una palabra universal que nos conecta con nuestros sentimientos y con otros. La música es una lenguaje universal que nos conecta con nuestros sentimientos y con otros nos conecta con nuestros sentimientos y con los demás y que tiene el poder de unirnos más allá de nuestras diferencias culturales y sociales el arte urbano es una forma de expresión que surge de la calle y que nos permite cuestionar y transformar la realidad a través del color la forma y el mensaje urban art is a form of expression that emerges from the street and that allows us to question and transform reality through color form and message el arte urbano es una forma de expresión que surge de la calle y que nos permite cuestionar y transformar la realidad a través del color la forma y el mensaje después de haber vivido en diferentes países yo puedo decir que la cultura española es una de las más acogedoras y vibrantes que he experimentado claro hombre after having lived in different countries I can say that Spanish culture is one of the most welcoming and vibrant that I have experienced hombre aquí en España todo el mundo bienvenido después de haber vivido en diferentes países puedo decir que la cultura española es una de las más acogedoras y vibrantes que yo he experimentado a pesar de las dificultades siempre he creído en la capacidad humana de superar obstáculos y alcanzar objetivos a pesar de las dificultades yo siempre he creído en la capacidad humana de superar obstáculos y alcanzar objetivos la belleza de la naturaleza es algo que a mí siempre me ha conmovido y me ha hecho sentir agradecido por estar vivo vivo the beauty of nature is something that has always moved me and made me feel grateful to be alive la belleza de la naturaleza es algo que siempre me ha conmovido y me ha hecho sentir agradecido por estar vivo después de haber estudiado durante años finalmente he conseguido mi título universitario lo cual me llena de orgullo y satisfacción después de haber estudiado durante años la poesía la poesía es una forma de arte que me ha enseñado a apreciar la belleza de las palabras las poesías y el poder de la imaginación la poesía es una forma de arte que me ha enseñado a apreciar la belleza de la naturaleza 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 la belleza de la naturaleza 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 de la que debemos abordar como sociedad. Globalización has brought many benefits, but it has also generated inequalities and social tensions that we must address as a society. La globalización ha traído consigo muchos beneficios, pero también ha generado desigualdades y tensiones sociales que debemos abordar como sociedad. La diversidad cultural es un tesoro que nosotros debemos celebrar y respetar, ya que enriquece nuestra vida y nos ayuda a comprender mejor el mundo en el que vivimos. La diversidad cultural es un tesoro que debemos celebrar y respetar, como nos ayude a comprender nuestras vidas y nos ayuda a entender mejor el mundo. La diversidad cultural es un tesoro que debemos celebrar y respetar, ya que enriquece nuestra vida y nos ayuda a comprender mejor el mundo en el que vivimos. Desde que yo me mudé a esta ciudad, he conocido a muchas personas interesantes y he aprendido mucho sobre su cultura y su forma de vida. Desde que me mudé a esta ciudad, he conocido a muchas personas interesantes y he aprendido mucho sobre su cultura y su forma de vida. Aunque es difícil, yo trato de mantenerme en forma, haciendo ejercicio regularmente y comiendo de manera saludable. Although it's challenging, I try to stay in shape by exercising regularly and eating healthily. Aunque es difícil, trato de mantenerme en forma, haciendo ejercicio regularmente y comiendo de manera saludable. Después de trabajar durante muchas horas, a mí me gusta relajarme viendo películas o leyendo un buen libro. Después de trabajar durante muchas horas, me gusta relajarme viendo películas o leyendo un buen libro. Después de trabajar durante muchas horas, la educación es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad, ya que permite a las personas adquirir habilidades y conocimientos necesarios para tener éxito en la vida. Education is essential for the development of any society as it enables people to acquire the skills and knowledge and knowledge necessary to succeed in life. La educación es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad, ya que permite a las personas adquirir habilidades y conocimientos necesarios para tener éxito en la vida. Repetimos las frases de hoy y continuaremos con más en otros vídeos. En mi opinión, es importante que los estudiantes practiquen el idioma tanto dentro como fuera del aula para mejorar su fluidez y comprensión del idioma. En mi opinión, es importante que los estudiantes practiquen el idioma tanto dentro y fuera del aula para mejorar su fluidez y comprensión del idioma. En mi opinión, es importante que los estudiantes practiquen el idioma tanto dentro como fuera del aula para mejorar su fluidez y comprensión del idioma. Cuando hablamos de la educación en el siglo en el siglo veintiuno, debemos considerar las nuevas tecnologías como herramientas valiosas para el aprendizaje y el desarrollo personal. cuando hablamos de la educación en el siglo veintiuno, cuando hablamos de la educación en el siglo veintiuno, debemos considerar las nuevas tecnologías como herramientas valiosas para el aprendizaje y el desarrollo personal. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como docentes es motivar a nuestros estudiantes y hacer que se interesen en el aprendizaje. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como estudiantes es motivar a nuestros estudiantes y hacer que se interesan en el aprendizaje. Uno de los mayores desafíos que nosotros enfrentamos como docentes es motivar a nuestros estudiantes y hacer que se interesen en el aprendizaje. El aprendizaje colaborativo es una metodología que fomenta la cooperación entre los estudiantes y les ayuda a desarrollar habilidades sociales y comunicativas importantes. Collaborative learning es una metodología que promueve la cooperación entre los estudiantes y ayudan a desarrollar importantes sociales y comunicativas for something for something skills. El aprendizaje colaborativo es una metodología que fomenta la cooperación entre los estudiantes y les ayuda a desarrollar habilidades sociales y comunicativas importantes. La evaluación formativa es una herramienta valiosa que nos permite medir el progreso de los estudiantes y hacer ajustes en el proceso de enseñanza para mejorar su aprendizaje. Formative assessment es una herramienta valiosa que nos permite medir el progreso de los estudiantes y hacer ajustes en el aprendizaje para mejorar su aprendizaje. La evaluación formativa es una herramienta valiosa que nos permite medir el progreso de los estudiantes y hacer ajustes en el proceso de enseñanza para mejorar su aprendizaje. La literatura es una forma de arte que nos permite explorar diferentes realidades y emociones y que nos ayuda a entender mejor la complejidad de la condición humana. literatura es una art form que permite explorar diferentes realidades y emociones y que nos comprensir la complejidad de la condición humana. La literatura es una forma de arte que nos permite explorar diferentes realidades y emociones y que nos ayuda a entender mejor la complejidad de la condición humana. La música es un lenguaje universal que nos conecta con nuestros sentimientos y con los demás y que tiene el poder de unirnos más allá de nuestras diferencias culturales y sociales. Music es a universal language that connects us with our feelings and with others and that has the power to unite us beyond our cultural and social differences. La música es un lenguaje universal que nos conecta con nuestros sentimientos y con los demás y que tiene el poder de unirnos más allá de nuestras diferencias culturales y sociales. El arte urbano es una forma de expresión que surge de la calle y que nos permite cuestionar y transformar la realidad a través del color la forma y el mensaje. urban urban art es a form of expression that emerges from the street and that allows us to question and transform reality through color form and message. El arte urbano es una forma de expresión que surge de la calle y que nos permite cuestionar y transformar la realidad a través del color la forma y el mensaje. Después de haber vivido en diferentes países yo puedo decir que la cultura española es una de las más acogedoras y vibrantes que he experimentado claro hombre after having lived in different countries I can say that Spanish culture is one of the most welcoming and vibrant that I have experienced de hombre aquí en España todo el mundo bienvenido eh ole después de haber vivido en diferentes países puedo decir que la cultura española es una de las más acogedoras y vibrantes que yo he experimentado a pesar de las dificultades siempre he creído en la capacidad humana de superar obstáculos y alcanzar objetivos despite the difficulties I have always believed in the human capacity to overcome obstacles and achieve goals a pesar de las dificultades yo siempre he creído en la capacidad humana de superar obstáculos y alcanzar objetivos la belleza de la naturaleza es algo que a mí siempre me ha conmovido y me ha hecho sentir agradecido por estar vivo la belleza de la naturaleza es algo que siempre me ha conmovido y me ha hecho sentir algo agradecido por estar vivo después de haber estudiado durante años finalmente he conseguido mi título universitario lo cual me llena de orgullo y satisfacción después de haber estudiado durante años finalmente he conseguido mi título universitario lo cual me llena de orgullo y satisfacción la poesía es una forma de arte que me ha enseñado a apreciar la belleza de las palabras y el poder de la imaginación poetry is an art form that has taught me to appreciate the beauty of words and the power of imagination la poesía es una forma de arte que me ha enseñado a apreciar la belleza de las palabras y el poder de la imaginación la globalización ha traído consigo muchos beneficios pero también ha generado desigualdades y tensiones sociales que debemos abordar como sociedad globalización has brought many benefits but it has also generated inequalities and social tensions that we must address as a society la globalización ha traído consigo muchos beneficios pero también ha generado desigualdades y tensiones sociales que debemos abordar como sociedad la diversidad cultural es un tesoro que nosotros debemos celebrar y respetar ya que enriquece nuestra vida y nos ayuda a comprender mejor el mundo en el que vivimos cultural diversity is a treasure that we must celebrate and respect as it enriches our lives and helps us better understand the world we live in clara hombre merhaba привет bonjour va bene y todo esto amigo fiquets la diversidad cultural es un tesoro que debemos celebrar y respetar ya que enriquece nuestra vida y nos ayuda a comprender mejor el mundo en el que vivimos desde que yo me mudé a esta ciudad he conocido a muchas personas interesantes y he aprendido mucho sobre su cultura y su forma de vida sin desde que me mudé a esta ciudad he conocido a muchas personas interesantes y he aprendido mucho sobre su cultura y su forma de vida aunque es difícil yo trato de mantenerme en forma haciendo ejercicio regularmente y comiendo de manera saludable aunque es difícil trato de mantenerme en forma haciendo ejercicio regularmente y comiendo de manera saludable después de trabajar durante muchas horas a mí me gusta relajarme viendo películas o leyendo un buen libro libro después de trabajar durante muchas horas me gusta relajarme viendo películas o leyendo un buen libro la educación es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad ya que permite a las personas adquirir habilidades y conocimientos necesarios para tener éxito en la vida educación es essential for the development of any society as it enables people to acquire the skills and knowledge necessary to succeed in life la educación es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad ya que permite a las personas adquirir habilidades y conocimientos necesarios para tener éxito en la vida